Bien, últimos días del gobierno en el poder y nos centramos en dos sectores. En el educativo, donde el presupuesto cayó un 35%, y en la industria, donde se han perdido más de 200.000 puestos industriales en la era de Cambiemos. Vamos a presentar a Alejandro Salcedo, que es secretario del Junto de Dogback. Gracias, Alejandro. Y también Aldo Lorruso, empresario metalúrfico. Gracias por venir. A ver, Alejandro, comienzo por vos. El presupuesto educativo ha caído notablemente. Sí, ha caído estrepitosamente. Ha subido todo lo que es la deuda en educación. Lo que tiene que ver con cargos docentes ha descendido. La grave situación de infraestructura, la falta de material diáctico en las escuelas, la falta de capacitación, perfeccionamiento, actualización de los docentes, que tiene que ser gratuita y en servicio. Bueno, la deuda en educación es absoluta. Pero recién escuchaba al periodista del campo que decía que, que lo sabemos, que Macri, aún con todas esas cuestiones, perdona a los exportadores que no traigan las divisas. Y todo eso, digamos, parece un plan ya armado. A la educación le sacamos el 35%. A los grandes exportadores no le cobramos o no le obligamos a traer las divisas. Bueno, todo eso hace la explosión que está pasando hoy en la Argentina, en la educación, en todos los sectores. Alejandro, ¿qué relación hacés de esta cuestión presupuestaria clave para entender el funcionamiento de cualquier ente, en este caso de la educación en nuestro país? Con los exámenes, se dieron a conocer los exámenes que se realizan cada tres años. Sí. Si no me equivoco, a alumnos y alumnas que tienen 15 años, que abarca distintos aspectos, entre ellos, por ejemplo, la comprensión de texto, y esa termina siendo, según estos resultados, una de las grandes carencias que se ven en la Argentina, una educación estancada o en retroceso a la educación de tiempo atrás. ¿Qué vínculo hay entre la baja de presupuesto y esos resultados? Es una relación absolutamente directa. Cuando se retraen fondos de la educación, obviamente que la educación va a verse perjudicada. En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde como sindicato actuamos más, faltan aulas, faltan, como dije recién, docentes, faltan equipos de orientación escolar para casos en los que se necesite apoyo, falta de todo. Por eso, no solo el presupuesto debe achicarse en educación, sino que debe crecer. Debe crecer por cantidad de alumnos, debe crecer por cantidad de escuelas, debe crecer para que la escuela se transforme en generadora de conocimientos que le permita al país salir, desarrollarse, porque con educación es como vamos a salir. Si no, si seguimos bajando, que tenemos absoluta confianza de que el próximo gobierno va a revertir esto, porque es terrible. En la provincia de Buenos Aires bajamos de un 30% aproximadamente en el 2015 de educación al 23% o menos respecto del presupuesto, con un incremento de la deuda de la provincia de 33%. Por lo tanto, bueno, eso hay que cambiarlo de cuajo de raíz para generar un nuevo sistema, un nuevo mecanismo que haga que la educación tenga lo que tiene que tener. Macri logró consenso en muchos sectores en el 2015 y, bueno, si analizamos sector por sector pasaría lo mismo, pero en la provincia de Buenos Aires siempre el sector docente fue muy crítico, fue muy atacado también, muy atacado. Nos ponía como uno de los responsables, que abandonábamos a los chicos, que... Después de asumido, por eso yo decía. Después de asumido, sí, 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 por eso. Pero enseguida, inmediatamente, eso cambió, para mi modo de ver, porque fue muy maltratado el sector docente en la provincia de Buenos Aires y en general en la Argentina. La herramienta más importante que tiene un trabajador es la paritaria, un trabajador docente con más razón, porque está muy mal la educación, y sacar el instrumento idóneo para discutir todo esto, porque no se discute solo salario en la paritaria, se discuten otras cuestiones. Salario sí, porque es lo más importante en este momento, es muy grave la situación, estamos muy lejos de... Hemos perdido 20%, por lo menos, de poder adquisitivo en estos cuatro años. Por lo tanto, le espera mucho trabajo al próximo gobierno, esperemos poder ponernos de acuerdo lo más pronto posible, porque la situación es gravísima. Alejandro Aldo, muchas gracias.